Biopotensor, revolucionario invento alemán, corrige electrónicamente dificultades sexuales. Solicítelo, teléfono 300450, distribuye Científica Trifarma, Urquiza 3659. Más vale prevenir, limpieza y desinfección de tanques de agua y cisterna de edificios. Otro saludable servicio de Desinfectal, Mendoza 684, teléfono 245408. Para esta fecha, él podría regalarme un collar de perlas de su misma altura y pagarlo con Diners. Pero yo lo conozco, hay algo que le interesa más. Diners. Diners. De lunes a viernes a la medianoche llega Viteo Max. El programa que le robó una hora de sueño a los argentinos. Viteo Max, con la conducción de Marcelo Tinelli. De lunes a viernes a la medianoche. Aquí en Canal 5, el canal de Rosario. En Rosario, hay dos o tres emisoras que se oyen, pero hay una sola emisora que se escucha. LT8. La diferencia entre oír y escuchar. Al cólera le ganamos una batalla, pero la guerra continúa. Si tiene letrina, desinfecte el piso diariamente con lavandina diluida en agua, evitando que ese agua caiga dentro del pozo y así lo inutilice. Para esto, mezcle media taza chica de lavandina concentrada en 10 litros de agua. Es importante recordar que debe ser preparada en el mismo momento de usarse. Los papeles de uso higiénico deben ser siempre arrojados dentro de las letrinas y nunca en tachos o baldes. Y recuerde, en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo. CITEA, Sistema Teneducativo Argentino. Te puede pasar en cualquier momento. Se puede pasar en cualquier lugar Soñarlo, desearlo, poderlo encontrar Este es el sabor, el sabor del encuentro Es disfrutar el momento, porque dejamos pasar El sabor del encuentro, es disfrutar el momento Noviembre en Canal 5, con todos títulos estrenos Traición al amanecer Con Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell y Raúl Julia Dos amigos, dos lados opuestos del mundo de la droga Un narcotraficante y un policía ambicioso Enfrentados por una mujer demasiado hermosa Para que ninguno de los dos traicione reglas Espectacular, demoledora Traición al amanecer American Shaolin, lo venció una vez La próxima que se enfrenten será después de convertirse En un verdadero guerrero Shaolin El primer Shaolin americano La lucha ya no será por la gloria Será una batalla personal Después de Karate Kid, American Shaolin Un mujeriego en apuros con Robin Williams y Tim Robbins Con su sonrisa y su estilo estaba acostumbrado a convencer a todos Pero en un fin de semana se quedó sin novia, sin amante y sin trabajo China Cry La acusaron de conspirar, la separaron de lo que más quería Obligaron a las pruebas más duras y a las humillaciones más atroces Solo su fe fue más fuerte que el llanto de China Una historia real de impresionante fuerza dramática Mi príncipe azul Con Raul Levy y Jennifer Grey La actriz de Dirty Dungeon Como una cenicienta moderna sueña conocer a su príncipe encantado La magia lo vuelve todo posible Pero antes de medianoche la magia puede desaparecer Una de las más románticas historias de amor Un mes de grandes protagonistas De fuertes impactos Un mes con todo Para seguir dándole como siempre lo mejor del cine Así será noviembre en Canal 5 Como ustedes saben, después de muchos años de investigación Se ha logrado obtener una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina Esta vacuna es muy eficaz para prevenir la enfermedad Y además hemos comprobado que su aplicación no provoca molestias O efectos secundarios importantes No se deje entonces sorprender por la fiebre hemorrágica Vacúnese Lamentablemente, como aún no se dispone de la cantidad de vacuna necesaria para todos Solo podremos vacunar a las personas que viven o trabajan en las zonas de mayor riesgo Compréndalo y colabore Consulte con la comisión de vacuna de su localidad Transmite LP 84 TV Canal 5 Rosario Y sus repetidoras Trece de venado tuerto Cuatro de rufino Cincuenta y siete de pergamino Y sesenta y ocho de el trébol Transforme el trasero